Hay un pequeño problema, esta viniendo tu hermano a buscarme a la mansión ¿Quiere pelear con mi? Dice mano mano ahora Mentira Se van a pelear en vivo mi hermano con Nathan Bianco La pelea del siglo en vivo Nathan Bianco vs Mati Cabrera ¡Cada mano yo! Me paliciaron Terminé sangrando en esta pelea Estamos sorteando un millón de pesos Si escucharon bien, acá hay 10 mil dólares Y van a haber 10 ganadores Hay solamente 2 requisitos Requisito número 1, estar siguiéndonos en nuestros 3 canales de YouTube LuliWifi, JLWifi y Aguanta Estos 3 links están en la descripción Sería bueno que los sigas desde tu cuenta y la de tu papá Para tener más chances de ganar Requisito número 2 y el último, estar siguiéndome en mi Instagram Yau Cabrera que está verificado Estos sorteos los hacemos todos los días en transmisiones en vivo Así que, ¿Qué estás esperando? Gánate 1000 dólares hoy, 1000 dólares mañana Y de acá, para siempre Wifi Team Ok chicos, obviamente que Cande no me pidió para que ella venga Pero me había pedido ayer Se están peleando Pero lo dije para que Maya y Alan se arreglaran Fue como una estrategia Mañana yo te denuncio Porque me va a salir un moretón de la con Acá A la gente como vos no le salen moretones ¿Qué me está diciendo negra? Te estoy diciendo negra Sí obvio Es horrible No le dije nada Ella lo dedujo A ver, calmate Estoy grabando y hay gente viendo Y no te quiere ver así Con esa cara de loco Y vos Luli, calmate también Anda para allá abajo o yo hablo con Cante Ella tiene la culpa, no yo eh Anda Luli, anda que yo hablo con Cante Yo me voy Anda que se junte las cosas y que se vayan Espero que lo arreglame Que se junte las cosas y que se vayan Yo no me voy a ir Ella o yo Escuchame, ella o yo ya no funciona Ella o yo acá No, 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 no Escuchame Escuchame Dejame decirte algo Yo considero esto Ustedes saben chicos Que a mi no me gusta el bardo Yo la traje acá ¿Te gusta el bardo? Te encanta No para que pelearse con vos Sino que la traje porque Luli está triste por Copito Y ahora se agarra a cualquiera Se agarra a quien? A el enano Y Maia se puso borracha y estaba llorando ahí Ustedes si no vieron nada de esto Está en el primer capítulo de mi canal Llave Cabrera Vayan a ver lo que ha visto en la primera parte Y todo lo que pasó Todo lo anterior que ocurrió Está en la primera parte En el primer link de descripción Bueno No puedo creerlo ¿En serio me la tengo que matar? No la tengo que matar No, no la tengo que matar No, no la tengo que matar Te quería robar un beso Te quería robar un beso Nada más Sí, pero me parece que estoy enojadita Sí, pero vos siempre estás enojadita Eso nunca cambia No estoy siempre enojadita Estoy ahora enojadita No, sí, querés enojarte conmigo ¿Qué estás haciendo? Por eso sí, por la mano esta que se me... ¿Te está escapando? Sí, es que esta mano es una mano mala ¿Tienes la lengua azul? Ah, sí, porque no te conté pero tu relación sexual con un pitufo ¿Eh? Sí Tienes olor raro, bebé A pitufo Lavate los dientes Es un chupa chupa que comí Amor, cenizo Bueno, que comience el vlog ¿Ya estás listo? 5 horas maquillándote No entiendo nada Dale Es que cuando volví a los vlogs Quería estar super linda Mirá, me hice rulitos ¿Querés que te desfile? Sí, pensándolo bien Mirá, sabe como me mata tu mirada Sabe que es una tumba de su piel Sabes como siempre te soñé Como siempre te soñé Escuchame, soñé Uy, le encajaría una patábola así para callarle la boca Pero no, es imposible Escuchame ¡CALLATE! Gracias Me encanta que cantes Lali Esposito Luis Miguel Me chupa un huevo quién es De cuando era chiquita Escuchame Cuando era chiquita Escuchame, suave Suave Esto está suave Canda, te hablan en serio Vos estás hablando en yoga Y yo creo que vos me ayudes a resolver Lo que está pasando en la casa Así que te espero en 5 minutos en gerencia ¡Ey! Chica Rosy y Luli ¡Ey! ¿Se están peleando por WTF? ¡Ey! ¡Ey! ¡Basta! ¿Qué les pasa? Me está metiendo bonizo a Canda ¿Le están qué? Me le pedí a Canda Son pelotudas Yo pensé que se estaban peleando ustedes dos No, las otras no Para el estado sentimental de ustedes ¿Cuáles son amigas? ¿No son amigas? ¿Tortean? ¿No tortean? No, somos amigas Todavía no torteamos Pero... Me está intentando convencer de... Yo la estoy intentando convencer a ella ¿Qué? ¿Para vos? No, no sé Una pierna para acá Otra pierna para acá Y... ¿Qué haces ahí? ¡No! Bueno, perdonen menores de edad Lo que están viendo es el baile del bla 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 En realidad no es nada sexual Dos iPhones último modelo para todos ustedes Sí, la semana pasada regalamos uno Y esta vez vamos a regalar dos Solamente tienen que seguir dos simples pasos Paso número uno Tienen que estar siguiendo estos tres canales de YouTube Que le van a aparecer en pantalla Iru Cabrera Aguantá Y Brian Wifi Paso número dos Me tienen que estar siguiendo en mi Instagram Ya voy a cabrera y mandarme una captura Que ya están cumpliendo estos requisitos anteriores El sorteo se hace en las transmisiones en vivo Que hacemos todas las noches por mi Instagram personal ¿Cuál iPhone te querés ganar? Esta vez tenés doble chance Andá a la descripción Seguid los canales de YouTube Seguidme en mi Instagram Y ganaste dos iPhones nuevos Wifi Timmy Ayúdame a hacer la intro ¿Copito? ¿Alguien llamó a la intro? ¿Alguien llamó a la intro? ¿Alguien llamó a un negro? ¿No pensaron que no fue a mi negro? Te escondiste acá en el gas blanco Te vi una sombra ahí Claro amigo Te pensás que no te veía Yo te vi todo el día Escucha Ni culo ni Pikachu ni insulto Poneme acá un pipipi de edición ¿Puedes sacar todo? ¡Hola! ¡Tomo Wayfair! Y hoy estamos en un... ¡VIVIENDO! ¿Yo también tengo las visitas? Sí, porque están metas a chupar Mi pregunta es... Mi pregunta es... Mi pregunta es Maya ¿Dónde está? Porque Maya está borracha por la casa y te dije que la cuides a vos Bueno pero se me escapó para allá Yo no puedo con mi pata fe Recuerden que Iru está quebrado una pata o se la está jackeada No, como en gerencia No, como en gerencia Maya ¡Maya! ¿Qué te estás pidiendo? ¿Qué te estás pidiendo? ¿Qué haces si es real? Pero todo multa ¿Estás multado? ¿No tenía que mover para acá? Lo bueno de estar acá es que siempre es un show Tomi baila conmigo ¿Qué? 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 Bajá a ver a ver qué te pide ¿Qué quiere? Les pido perdones que Maya está borracha Maya, habíamos hablado que esto no va No, ahora a él ¿Quién? Dale Nathan, subiste ¿Quiere bailar con vos? Hay un pequeño problema ¿Está viniendo tu hermano a buscarme a la mansión? ¿Quiere bailar conmigo? Dice mano a mano ahora Mentira Te lo juro mirá Tos tan cagosos Pero tan cagosos ¿En serio bro? Amigo, pero escucháme ¿Vas a venir acá a pelear? Te vas a comer una paliza bárbara Mira que no estás solo ¿Te metes en wifi con uno o te metes con todos? Corta ¿Por quién? Por vos Sí, por mí amigo Por todos los que estamos acá Se ríe boluda No entiendo que le pasa Bueno, bueno Porque quiero verle bailar a él No, no, no No importa eso A ver chicos Para la gente que no sabe Me ríe de que está borracha Vení Agárame acá No, no, no A él A él Yo les dije que le estaba Que no le hemos tomado Agarra a Copi que agarrá No, vos sos negro No, no, no ¿Por qué? ¿Quién tiene que ver? Copi Llevala a dormir un rato Allá, allá ¿Dónde es su cuarto? A tu cuarto le vas a llevar A ver chicos Acá Lo que pasó acá No lo quiero dejar pasar Se van a pelear en vivo Mi hermano Con Nathan Bianco Para la gente que tiene una rivalidad hace tiempo Está llegando tu hermano No entiendo que pasa ¿Pero está nada de arposta? Si, está ahí en la esquina Que jura Mirá No entiendo nada Hay alta pelea en vivo Mirá, mirá Está viniendo acá Debe estar por la esquina Mirá, mirá Ahí está Ahí está Ahí llegó Ahí llegó La pelea del siglo En vivo Nathan Bianco vs Mati Cabrera Esto está pasando todo en vivo Atención chicos Le voy a estar dejando mi número de whatsapp Para hablar con todos ustedes Si querés poderte hablar por chat conmigo Seguí estos tres simples pasos Paso número uno Ir al link de la descripción Como dice acá Paso número dos Vamos a entrar al apartado Número de yao Y paso número tres Y el más importante Abrir el botón azul Para iniciar el chat Así que Dani ¿Qué estás esperando vos? ¿Querés hablar conmigo por whatsapp? ¿Querés que hablemos por llamada? Seguí estos pasos Y nos vamos a estar comunicando En tan solamente 5 minutos Corre Wifi Team Se acabó No te cagés No te cagés eh Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con quiénes? ¿Se armó pelea? Pará, pará Te metes conmigo Te metes conmigo No estoy yo solo Toma 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 Ahí te pasa Se la están dando mal eh Se la están dando mal eh Eh amigo Cortá porque se pudre todo eh Mira que dejo la cámara y me agarro las piñas Toma 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 Tom Agarré la cámara Agarré la cámara 강o palo 0 ¡Dale yo! ¡Corre la mano yo! ¡Corre la mano yo! ¡Basta! ¡Ahora no! ¡Está defendido! ¡Está defendido! ¡Basta! ¡Dale! 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 ¡Ayúdenme! ¡Basta! ¡Saltá! ¡Dale! ¡Sontó! ¡Chicos! ¡Venga a todos! ¡Chicos! ¡Adición! ¡Adición! ¡Venga a todos! ¡Désela vos! ¡Désela a todos! ¡Désela a todos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa?! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡¿Qué pasa?! ¡Amigo! ¡Es mi sitio! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Para cajita! ¡Para cajita! ¡Para cajita! ¡Para cajita! ¡Para cajita! ¡Para cajita! Se cubrió todo Se cubrió todo Me metí a mi mea paliza Me paliciaron Termine sangrando en esta pelea Atención chicos, si quieren ganarse alguna de estas dos Macbook Pro de 2020 Tienen que hacer estos simples pasos Paso número 1, tienen que ir al link de descripción como les marca acá en pantalla Paso número 2, descargar la aplicación y registrarse con su correo electrónico Y paso número 3, lo más importante para estar en el sorteo Tienen que superar el top 100 Vos que estas ahí tranquilo si no lo ganaste porque este sorteo se hace una vez por semana Y siempre hay premios nuevos Wifi Team Natan Bianco Contra mi hermano Esa es cada una de estas. Esa es tío. , etcétera. denle like a este video 80.000 likes y lo vamos a buscar lo vamos a buscar amigos, el amo denle like a este video y suscríese a este canal y suscríese a este canal